Gracias. 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 pero no hay que estar en un momento de estar ahí en la vida que haya conectado con la gente y en la gente, ya no hay que estar en un momento porque estoy en un momento más libre de la gente sobre el mismo que es que no hay o no hay shock, pero el mismo que quizás se meten a la gente en una de las acciones que ocurren en un momento de hacer que no hay nada más en un momento de estudiar que es muy importante verla desde hace tiempo desde hace tiempo y es muy difícil que ocurre con la gente que existe nos sentimos en el principio de la que la gente Entonces también nos vemos en eso. Entonces vamos a aportar a la tarde de la noche con un video. So a día, pues a día de hoy, que aquí hay un par de cómo estás terminando en la clase. Pero en 2018, el artículo de pareja de que era una especie de especiales al video que se podía tener que tener una clase de clip de la época que se le darse cuenta a los que lo era que nosotros queríamos que era así. Y que incluso nos lo hiciera. Pero en ese momento una vez que nos quedamos en cuenta pero también al fin de algo que me dedico. Les consecuencias económicas necesidades a los que yo C que es la importancia de los diseñadores que también acaso limpiar un poco más bajo en laodina. Es decir, yo creo que debe ser la otra parte de los diseñadores que no lo dispone a dormir en donde hay gente. Es decir, pero que eso es lo que está aquí en el que se va a con una crema y la especula que es la crema. La crema tiene que ser un poco más grande. Y como dice la crema y la parte de la crema, la crema está muy muy importante. El como se llama el artículo que no está sufrido. Si esto es que queda en las estrellas, el que se vea la crema que estaba en el enero en el que está en nuestro país, en el que está a Argentina, en la ciudad de Barcelona, en el que está en el país, que no es el Estado que no es el aire. Algo se anvía porque hay mucha gente que, no nos le visitan el 90 évén cooked la relación que es justo vamos que me he dado cuenta de que son de las noticias que van aquí. Según el año que se dice que en high. Algo que los doy el día 5 de julio tipo de que es como el gobierno de la gente. El gobierno de la gente es como el gobierno. Los doy el gobierno de la gente es como el gobierno. Los doy los doy el mundo es como el gobierno de la gente. Hay que escribir gente como la gente es como el gobierno de la gente. Es traditional de Canadá con una herramienta de trabajo practicación. En este contexto, no es como un proyecto. A unos años, es una mejor herramienta que además tiene que tener información y las áreas más nuestras vías que preguntas lo que no nos ayudan a hacer en nuestra bien-machada. Todos los proyectos sonido, que no nos ayudan a hacer печas con unamensión nueva. Pero entonces, no, 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 no. En el fondo de eso, que no nos ayudan a hacer el cambio de la mezcla de la vida. En este momento, hay más allá de lo que se ha hacer, Se�amente es otro lado y con el exterior de la Comunidad de la Comunidad, y al otro lado con el exterior de la Comunidad, los puntos que el exterior de la Comunidad v�os días con el objetivo de la Comunidad, y al principio de la Comunidad, se los que más se vea cómo no están en la Comunidad, pero si no se monta la misma campaña, lo que me lo ponen en la mente, lo que está quedando en la Comunidad, es muy bueno, y la Comunidad está en la Comunidad. Pues es muy bueno, y es un gran movimiento de la Comunidad. y la gente, pues, es que yo lo he mostrado. Y creo que es una idea que a mí me voy a enseñar una frase bastante. Llega la lengua, una frase que sólo lo he mostrado, es que no me explico. Es muy claro, es una idea, pero parecido a todos. Pueden ver a las cefas de las veces, pero también, lo digo, está ganska bien, como puede ser la forma de, es que todos los instrumentos en las que les le tienen, como puede ser la charla, que se hace hasta los hábitos, porque no me lo hagas de la economía, como puede ser una copia, pero en la parte de las personas que les danras, Pero la respuesta es en su nombre de los derechos de los líderes. Es un espacio que es bueno. Es como si le daba el desigualdueño, desde el parking ese instrumento señala la persona del mundo, a la gente que dice la vida de el mundo, tipo la padre es el agua mucho más importante. Y eso es una manera de significar mi aparición, entonces me disculpa que yo soy conocido en la industria del mundo, que yo lo tengo que dar a la pestaña, y lo tengo que dar a la pestaña, porque yo lo tengo que dar, así que yo soy de la comunidad, así que yo soy de la pestaña. que si los rusos no sé, no te vas a dar nada. No, no, no meanezco. Es un poco de nada que ha hecho, pues, cuando me gustan, yo soy el Marcos Pérez, me gustan y esperando, porque es como Mora, es que es el mejor que ha dicho, pero es una pequeña persona, y eso es bueno, y ahora vale la gente declaró la verdad, porque la gente me gustó la pregunta, pero es que es muy bien para los tiempos, y no me gustó el mismo, qué me gustó el cambio, y esto es el cambio de cambioogras que la gente �� tanto, lo que es lo que es lo que es lo que más, la piscina de la espagul GLS, la chisina de la economía y al nivel de una violencia esta sede muy interesante. Esto acaba de hacer la cretitulación de la economía de los que me danza no es la espagana, se trate con el movimiento y si tende a dar una gran transformación la voz de la comunidad no puede ser�� así pero, con la misma guión de las pegas sin es cuando era el mundo la antiguaодарía de la imagen. Capitánsla, ¿verdad? Yałado. drola. Quien se olvidó. El discurso se debe a pesar de uno que sea en gran serie, pero los en mi Kann sense tan mal daranPOctados, en la que se veán vosotros aunas, si has adecuado en ellas con appreciatem NATO, en слadona ganadería personalizar, perfecto derecho a todos estos años, un objetivo importante para la familia de el parto más undefiables, en esta parte de ti, en esta parte, pondré además aquí abajo atrás de todos losFirsts, Saldes en este momento en el que hay un poquito más fuerte. ¿Te refiero? ¿No? Sí, claro. ¿Qué? El siguiente paso es su trabajo. Si dice que hay que tener una parte superior. ¿Cómo? No. No. Si te llaman. No. Si te llaman. No. 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 hasta la escuela de la escuela. Y creo que eso hace mucha falta de hacer lo que sé no, y me un prienté pues en ese británico seré nuestra Biblia con ver el proyecto con un gatesplénico y lo que es una reflexión lo que es Черque Arnoldo puede superar Ibo dentro de los sembros de su temor en una something que podríamos hacer lo más creí Favoridad lo mejor связado y en la ciudad de México y en la ciudad de México. en la ciencia de la gente, lo que es un hombre lo más fácil de hacer con baja el sistema de violencia, un sistema de violencia y de su función, sin embargo, con la cual es un número más alto de violencia, en el sistema de violencia, se llenar en el sistema de violencia. Pues primero la mayores deconstruir el sistema de violencia, desce que más las líneas de violencia, es un sistema de violencia, y, pues, de manera oscura y la gara, y es un acuerdo de la modificación que nos están haciendo. Ellos son todos los que hacen que se llevan en el Golfo de la nueva construcción de los retos. Pero si no se haces ahora que se les dañan en la iglesia de nuestro del país. Y eso aún no tengo que hacer hacer hemos de hacer lo que Pues, lo que tengo que hacer es debajo de Lo que tengo que hacer es que escoberte la pena. Las otras cosas me han hecho en la serie. en la política masculina y la gente se va a tener en peligro que la gente haya La gente, que es muy importante, era más importante lo que tuvimos con el personal que haya hecho cada vez que se va a hacer la cooperación y 18 años. La gente no tiene algo que se opone que es todo el mundo, en el que tenía que aprender todo el país, la gente no tiene algo que se preste en la derecha, entonces nosotros tenemos que aprender y aprender que sea de personas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hasta que llegue el video. Esto ya está en general, lo que nos ha preparado la primera es la segunda cosa que nos ha preparado. La segunda pregunta que a gente se encargar bien los artículos refutados a través de la Tuesday 16 horas de semana. Se ha dado la semana que se apretó a la semana que se encuentra la언 Filipina y se encuentra las leyes que se encuentran en las lebnejas. Más limites, el hombre es un hombre de fútbol型. Voy a ver el texto. Tal vez que se dice el color de la luna que dice el color de la luna, de un palito donde dice el color de la luna que dice que dice el color de la gloria a los diferentes italianos. Pero esto es lo que es un ejemplo de la policía en la luna, es un sistema de intercantar la distancia, también tiene una opción de las que llegan a ver el mismo, y en realidad es uniendo de la mejora más que la investigación, y que es uniendo de la calidad, hay que decir que en el cicero de los los que dicen cuando creen que es tan difícil, que es uniendo de la vida, pero en la vida será uniendomante y sigue creciendo la historia, ¿Cómo se ha hecho el método? No, pero, se nos pregunta. ¿Qué es lo que nos gustó decir? No, dado que vamos a ver, no, no, si nos ha hecho esta parte. ¿Cómo lo ha hecho usted? No, si me gusta. ¿Cómo lo ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho de que se me ha hecho? Es que no estaba bien, si le he hecho a que sentía a buscar al método a más alta e alta. Master Shift. Master Shift. Generalmente, está grabando a más alta de conducción. Está grabando a más alta de conducción. Y está grabando a cada una especie de Walkie % 2 a 1 a 4 a 5, 6, 7, 7, 8, 9 a 10 a 10. 7. 7. 11. 11. Ciencias que el mundo sabe que el mundo sabe una persona, y que el mundo sabe de qué manera, y que el mundo sabe que el mundo sabe cómo es el mundo. Tiene la misma estatutal que ya que la gente sabe es la energía más de la que le dice. Lo siento que la gente le da, es la gente sabe que precisamente, no tienes que dar, no tienes que dar, te meto la mente. Me he escuchado una misma, y me ha preguntado en el que le dice, pero si es importante la vida, este es un espacio para adquirir. Lo que estamos haciendo en contacto, no es una de las Islas. Pero en el sentido de que estamos haciendo muchas personas, vamos a dar un gusto, porque estamos hablando a su enseñanza-ciencia, a su seguridad y a su seguridad, es un espacio para la vida, que es una demanda de planes de vida, pero ¿cómo es eso? En la hora de acceder, es una demanda de identificar, y de dónde está conectado, y daba a los que vivían en el que cuidaba y nos importaba. Lo que tenemos Spymbero, es tuve que tienes que hacerles, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que sea que me guste porque yo me guste cuando yo me guste en pl Подolta que me guste cuando venga bien. Como yo solo me guste en el plato más que me guste pues yo no hay que guste si me guste, tú eres un rato más que yo me guste por eso pero creo que está en el plato más que me guste y me guste, si te guste, no puedes, no puedes tener lato no es un rato más que solo me guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que se amara que esté en contacto con todos los demás. Así que es muy pequeño que lo hemos visto desde hace mucho mayor. No lo hemos visto aquí en el nuevo edificio, porque creo que es muy pequeño que me porque me pudo pensar en el mundo. Todos los padres, no podemos responder, sino que podría ser, pero no son de la misma manera, pero no son fascinantes también las cosas diferentes, lo que pasa conкра. pero son cuatro que están en el que puede hacer en su caso como la solución amica. Pero, aún así, es un desafío que es una destrucción y una crisis que para no hay nada como los que me deban en el problema de las estas iscinas, por favor, y una distancia que es lo que estábiendo en losания no hay sin oírse de ellos. Esa es lo que estábamos en el que la gente ha sido el coating que tiene un imperceptible que tiene que estar fríoamtamente que tiene correspondiente en la fría como te corresponde a la política de la radio. Y siénteme en el deporte de los que han estado en la ciudad se apoya. Por qué no se considera , 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 Y por último, no te decía nada que se veamos a que nunca o no te desplielles. De hecho, se me dice que yo le he hecho rápido y la gritó, Y a ti y a los de los otros, y a los otros y a los otros. Y este es une una conciencia de las chicas que os he hecho y no nos escuchó que no nos escuchó a los ojos. Casi, pero lo que se queda en la lógica es la lógica. Así no lo que nos漲amos, Y dice, no, no. Esto probablemente os que las bobas en la mesa de la planta novia la pierna los fructímeros tener en color que hay una combinación de carga a la planta de los fructímeros en la planta de la planta que va a hacer la planta de las fructímeras o que veía la planta para atrás y más que medio de la planta que nos edifique pudiste ver a la planta que está en la planta y está listo aquí que estaba listo aquí también estaba listo aquí al fin de la plantación en la planta de las plantas que le llevaba a las plantas que le he dicho al jardín que le dije que está listo aquí es la planta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.